Bienvenidos, como decíamos, a este webinar que presentará Joan Boira. Para los que no conozcáis a Joan Boira, lleva más de 30 años en esto de la fotografía. Tiene un repertorio muy amplio de experiencia, pero hoy estamos aquí para hablar de los retratos de perros y de la gestión de color, que son dos de las áreas de especialidad de Joan. Joan se dedica desde el 2002 a la docencia para fotógrafos profesionales y amateurs y va a compartir parte de su conocimiento con nosotros hoy. Esperamos que os lo paséis bien, que aprendáis mucho y nada más, te dejo con Joan. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, bienvenidos todos los que estáis aquí. Muchas gracias por asistir a este webinar sobre temas de gestión de color y tema canino. Y vamos a intentar hacer algo muy rápido, muy ameno, e intentaré ser lo menos técnico posible para que sea algo didáctico, que sea aprovechable y que podamos sacarle el máximo provecho. Bien, hoy qué vamos a ver. Os voy a explicar básicamente el por qué es tan importante realizar gestión de color con fotografía canina, cómo se hace este concepto, cómo tenemos que trabajarlo y qué resultados nos va a dar. Y veremos algunos casos prácticos. Os voy a enseñar ejemplos míos y de otros fotógrafos también españoles que estamos en diferentes zonas para que veáis cómo se está trabajando a día de hoy lo que es la fotografía, en este caso concreto sobre fotografía canina y sobre todo la importancia que tiene el controlar lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo siempre en pantallas. Pues vamos a ver todo esto y veremos también aplicaciones finales o aplicaciones prácticas. Hablaremos un poco de lo que es el color grading, lo que es el acabado de las imágenes o los presets, si queréis. Veremos también el concepto de usar la inteligencia artificial, cómo usarla también. Hoy no va a dar eso, pero también hará una coletilla sobre el tema. Y después habrá en la presentación que os he preparado en el PDF todos los puntos paso a paso de cómo se trabaja la gestión de color, tanto cómo se hace un perfil, cómo se hace una calibración, paso a paso. Como todo esto sería muy extenso para hacerlo en tres cuartos de hora, la presentación la podéis ver, podéis hacer capturas de pantalla, pero os la voy a poner en mi página web para que la podáis descargar tranquilamente y podáis repasarlo con el paso a paso de los puntos del proceso. Y cualquier duda, pues aparte del turno de preguntas, os daré también mi contacto para que podáis contactar conmigo. Aprovecho para deciros que, primero, gracias a Calibrite y gracias a FotografiArte, que son los que han organizado este webinar, yo solo soy un mandado que vengo a pegaros la chapa sobre todos los conceptos que son, cómo funcionan, etc. Pero ellos son los que han montado este cotarro. Vale, pues os hacen además un 10% de descuento en productos de Calibrite. Y este 10% se aplica, aplicando este cupón, en la web de FotografiArte. En el PDF, aquí tendréis un enlace que enlace directamente con la página de FotografiArte. Y es válido hasta el 16 del 7. Entonces tenéis unos cuantos días para, si necesitáis algún producto, pues usarlo para tener descuentos sobre los precios. Bien, introducción, el rollo de quién soy yo, si os queréis lo miráis, y si no, pues nada, que sepáis que soy fotógrafo especializado en retrato, en retrato de mascotas y en formación, sobre todo en nivel de edición, en retoque, gestión de color, etc. Entonces aquí tenéis mis contactos, mi página web principal, la página de Fotografo Canino, que está separada por temas de marketing. Esto da ya también para hacer toda una clase, pero es muy importante focalizarse en un mercado. Si tenemos una web genérica que trabaja demasiadas cosas, perdemos fuerza, perdemos intensidad. Entonces difuminamos nuestra fuerza. ¿Qué es lo ideal? Si tenemos algo más generalista o hacemos dos tipos de fotografía, pues lo ideal es separarlo. A nivel de Instagram también podemos tener varias cuentas de Instagram, pero no es lo mismo. No es lo mismo trabajar Instagram que tener una página web. Pensad que las redes sociales son para captar público, para captar atención. Este seminario, algunos habréis venido por Requisitrade, perdón, por Requisitrade no, por Calibrate, que es ahora quien lleva los productos de Requisitrade, que es el fabricante, pero otros habréis venido porque me conocéis en las redes sociales. Pues si me conocéis en las redes sociales, he hecho un trabajo de captación. Pues esa captación, para transformarlo en una venta, en vender mis sesiones o mis one-to-one o mis clases o mis cursos, pues lo que hago es usar las redes sociales. Pero ¿dónde finalizas esa venta? En las webs. Esto es lo más potente. Pues es muy importante que si hacemos fotografía a nivel profesional, tengamos web. Si lo hacemos simplemente por hobby, pues a disfrutarlo y aprovechar las redes sociales para compartir. Vale. A nivel de formación, tengo una plataforma online, una escuela que es fotoformacion.com, donde hay todos los cursos y las opciones de los one-to-one, etc. Tengo un canal de YouTube con unos cuantos seguidores que ya hace unos cuantos años que voy pegando también la chapa sobre cómo funciona la gestión de color, cómo funciona la fotografía, el retrato, etc. Pero el tema de fotografía de perros nunca lo he tratado en sí. Y para ello he creado un nuevo canal. Este nuevo canal, que ahora hay puestos cuatro vídeos para que haya algo, pero no hay nada, empezaré ya a dar consejos sobre temas de fotografía específico, sobre fotografía canina. Si os interesa, aquí os podéis apuntar. Bien. Aquí os pongo también unos enlaces para que si queréis enlazar con la página web directa del retrato de perros, de YouTube, este canal que os decía, o mi cuenta de Instagram, aquí tenéis los códigos QR de enlace directo. Vale. Más cosas. ¿Por qué fotografía canina? Pues básicamente a mí siempre me han encantado los perros desde que tengo uso de memoria. Y hace dos añitos y poco pues tenemos a esta adorable criaturita que se llama Cane, que es mi tesoro. Pues esta perrita que me acompaña, y si me seguís por las redes sociales ya la habéis visto hasta en la sopa, pues me acompaña a todas partes y es mi fuente de inspiración. Y un día mi mujer me dijo, oye, con lo que disfrutas haciendo fotos y con lo que disfrutas haciendo fotos a la perra, ¿por qué no haces un servicio de fotografía canina? Y ¿sabes eso que se te abre la mente y dices seré tonto, por no decirlo peor? Pues ¿por qué hacer fotografía de producto, fotografía de retrato? Que también lo hago. Pero si con lo que más disfruto es con los perros, ¿por qué no hacer eso? Y si continúo haciendo las otras fotografías, pues las continúo haciendo. Pero lo que realmente me llena es esto. Pues vamos a dedicarnos. Y bueno, hace unos cuantos meses he empezado a ponerme en serio sobre esto. Y lo que me gusta hacer en realidad son tres cosas. Los perros, fotos y enseñar. O compartir conocimiento. Y allí estamos iniciando la tercera fase también. Bien, pues ¿qué premisas y dificultad tenemos cuando queremos hacer fotografía canina? Básicamente tenemos tres cosas o tres elementos que nos interesa trabajar. Una es transmitir. Si una imagen no llega al público, es una imagen fallida. Este motivo por el que llegue, esta forma de transmitir, puede ser simplemente que estás fotografiando algo. Un perro, un bebé, un producto, un lo que sea, una persona, un paisaje. Y es espectacular. Y, oh, qué foto más bonita. Vale, pues ya has transmitido algo, has hecho algo descriptivo. Y como lo que describes es bonito, pues la foto es bonita. Lo cual no significa que sea una buena foto. Y ahí mucha gente se confunde. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros cogemos una niña muy guapa, un niño muy guapo, un perrito muy guapo y le hacemos una foto, oh, qué guapo, qué guapa, qué preciosidad, qué perrito más encantador, lo que tú quieras. Pero eso no es necesariamente una buena foto. Es una foto de algo bonito. Vale. ¿Qué es lo que queremos llegar? A saber conseguir hacer fotos bonitas, aunque el perro sea más feo que picio. Da igual. No es tan importante la belleza de lo que estás fotografiando, sino lo que estás haciendo conseguir hacerlo bello. ¿Vale? Algo que está haciendo algo que es muy pillín, que está haciendo una trastada enorme. Algo que es divertido. Puedes transmitir infinidad de sensaciones o sentimientos. Y esas fotos son las que realmente calan más que aquella de, ah, mira, qué bonito. Que también está bien, pero podemos ir un poco más allá. Para ello lo importante es pensar el motivo que nos impulsa a hacer la foto. Con eso ya tenemos media foto hecha. Pensar qué es lo que caracteriza a ese animal, a ese perrito, a esa persona que vamos a fotografiar, a ese combinado de persona con el perro. Y si es alguien muy divertido, o muy soso, muy serio, pues vamos a intentar transmitir esa esencia de esa personalidad. Tanto sea persona o sea un canino. Vale. La belleza es lo que os decía. Aquí podemos hacer una foto bella de algo que no lo sea. Podemos usar la perspectiva. Una iluminación contrastada, espectacular, un contraluz, algo que una luz focalizada, un cambio de colores. Podemos usar la creatividad para hacer algo que sea realmente muy espectacular y hacer bella esa instantánea. Jugando con expresión, la acción que esté realizando el perro. Hay muchos sistemas para poderlo hacer. Y lo que es inevitable es tener la técnica. Y la técnica no solo es también el saber dirigir al perro y que más o menos haga lo que a ti te interesa, esté en el lugar que tú necesitas que esté. Para eso hay una serie de trucos, una serie de habilidades que se pueden aprender. y si tienes necesidad profesional de conseguirlo, lo más fácil es contratar un adiestrador o un etólogo y que te ayude en una sesión, que puede ser no con cliente final, sino algo preparado, y que te enseñe los trucos, las pautas para guiar el perro, para conseguir que vaya haciendo, para que te des cuenta cuando él empieza a estar cansado, si está muy tenso, si está muy nervioso, conocer un poco los caracteres sin esos conocimientos no los tienes, porque son muy importantes para conseguir que la sesión finalmente sea un éxito. Vale, pues vamos a ver el problema principal. Cuando nosotros vemos una fotografía ya realizada en pantalla, ¿qué sucede? Que en la mayoría de los casos el monitor está como este. Es de la calidad que tengamos el monitor, pero además el perfil de color, la calibración, el ajuste, por defecto suele estar como viene de fábrica, o si nos molesta mucho el brillo, como lo hemos dejado subiendo o bajando el brillo. Y así se ha quedado en la mayoría de los casos. ¿Qué fiabilidad tiene eso? Pues como una ruleta rusa, es confiar en la suerte. Hemos de pensar que un monitor no calibrado y perfilado, supongamos que está con una cierta dominante verdosa. Yo hago una fotografía, veo la imagen ligeramente verde, ¿y qué voy a hacer? Compensarla para no verla verde. Es decir, que para quitar verde, lo que hago es añadir magenta. ¿Qué estoy haciendo? Supongamos que la imagen no tuviera dominante de color, que estuviera limpia de colores, lo que estaría haciendo es que las imágenes las estaríamos convirtiendo a una dominante magenta, que no es necesaria. Si la imagen, en lugar de estar limpia de color, estar neutra, tiene esa dominante verde, azul, amarilla, o de cualquier color, sobre cualquier dominante, le estamos añadiendo esa variación de magenta, en este caso, del color que sea. Con lo cual, siempre tenemos un valor incorrecto sobre lo que nosotros vemos en pantalla, porque no es real. Este es un problema, que haya una dominante de color en el monitor. Segundo problema, que la luminosidad no sea correcta. Y esto, nos podemos encontrar, esta mañana estaba hablando con una fotógrafa también especializada, que me comentaba que el monitor que tenía era un monitor calibrado de fábrica, con lo cual dices, vale, está calibrado, pero de entrada, ¿qué valor de brillo tienes? Alto, medio, bajo, el que venía por defecto, el que te molesta menos. Con lo cual, si imaginad que el monitor, que por defecto suelen venir con un brillo, con una luminosidad demasiado elevada, nosotros lo compensamos, ¿qué sucederá? Que lo que estamos haciendo es bajar luminosidad a la imagen. Y ahí vienen los grandes problemas. Y es que en fotografía de perros, uno de los enemigos más importantes a nivel de edición es el valor de luz. Porque imaginaos, cuando fotografiamos un perro blanco o un perro negro, si nosotros estamos haciendo la imagen más oscura, el perro negro, a lo mejor, tenemos unos matices en los cuales decimos, bueno, la parte más oscura es densa, pero se ve información. Pero si tenemos este problema, no estaremos trabajando bien, al revés. Estaremos perdiendo más información, más detalle en el negro y haciendo la imagen excesivamente oscura. En el blanco, igual. Imaginaos que fotografiamos un perro blanco y nos vamos al límite para tener detalle en el pelo. Puede ser que tengamos menos luminosidad o al revés, que tengamos más luminosidad, que le estemos dando más luz a la imagen de lo que debería ser. Con lo cual, estamos quemando el pelo. Y nosotros no lo vemos porque nuestra visualización es lo que nosotros, o sea, nosotros ajustamos sobre lo que vemos en pantalla. Con lo cual, es un gravísimo problema. Podemos pensar que, bueno, es que mi perro es marrón. No es ni blanco ni es negro. No tengo este problema. No, tampoco. Porque, aparte que hay sombras y hay luces y hay paisajes o hay situaciones en las que tenemos luces y sombras, también tenemos el problema simplemente de los ojos o de los dientes. entonces, ¿cómo ajustas el valor de luminosidad del ojo? Que casi siempre suelen quedar muy oscuros. Le tienes que dar algo de luz. Si te pasas, ¿qué sucede? Mirad fotografías de Instagram o de Facebook, en redes sociales, de no profesionales. Es muy habitual ver unos ojos de zombi y fosforitos que dan miedo. ¿Por qué? Porque se han pasado dándole exceso de luz. Sí que está bien dar un empujón, tratar, hacer un tratamiento específico sobre el ojo, pero que sea siempre realista. Si nos pasamos, ya nadie se cree esa foto. Entonces, tenemos un grave problema. Vale. ¿Por qué es importante la gestión de color? Para gestionar y para controlar tanto las variaciones de iluminación, las diferencias entre diferentes dispositivos, tener resultados consistentes y profesionales tanto en pantalla como en impresión, porque a lo mejor dices, no, no, es que yo la imagen la veo perfecta en mi pantalla o en mi pedazo de pantalla que me he gastado mucho dinero y es muy buena. ¿Vale? Pero cuando voy al laboratorio o intento imprimir la foto, me sale un churro que no se parece en nada a lo que veo en pantalla. Pues igual no es tan bueno el monitor o es que no está calibrado y perfilado porque eso es lo que nos va a dejar el monitor fiable a un estándar. Si ese estándar es común, todos los dispositivos que estén en ese estándar, en ese ajuste normalizado, van a ver la imagen con una cierta coherencia. Pero si ya no estoy siguiendo eso, pues volvemos a la ruleta rusa. Vale. ¿Cómo funciona la gestión de color? Básicamente tenemos varios conceptos. Creación de perfiles de color, con lo cual, si me veis en la pantallita, podemos usar cartas de color, con lo cual podemos hacer perfiles de color. Que esto podemos pensar para un perro no es importante, depende. Por ejemplo, si hacemos fotografía publicitaria, es imprescindible. ¿Por qué? Imaginaos que un fabricante de collar, de una camita de perros, de una toalla, de un arnés, de lo que sea, nos da una serie de productos para fotografiar, para hacer un catálogo, para la web o para lo que sea. Y el color del producto o de la marca no sale como debería salir. Pues ahí, por ejemplo, es importantísimo. Si el perro, el marrón, es un marrón más doradito, menos doradito, al fabricante le va a dar igual, pero su producto no. Entonces, es muy importante poder llegar a conseguir la precisión más alta posible. Aparte de esta carta, después tenemos opciones más avanzadas, con lo cual podemos trabajar con cartas con más parches de color para tener mayor precisión. Con lo cual tenemos herramientas para poderlo hacer. Es que no voy a trabajar con publicidad y la precisión de los colores para mí no es muy importante. Bueno, pues tienes otra herramienta también con la carta que es la opción de trabajar con cartas de grises. ¿Para qué? Para evitar esas dominantes de color. ¿Te acuerdas que hace un momento te comentaba que podemos tener problemas en la calibración del monitor y si no tenemos un color fiable no sabemos lo que estamos haciendo? Pues si ya nos pasa eso, haz una foto en la sesión, si trabajas en formato RAW, a la carta gris, haces clic en el gris y lo aplicas a todas las imágenes. ¿Con eso qué consigues? Evitar dominantes de color. No es un perfil de color personalizado, es mejorable la paleta de color, pero tienes un valor neutro en tus imágenes, con lo cual si el monitor no está calibrado, que debería estarlo, calibrado y perfilado, por lo menos la imagen tienes una referencia para saber que no se te está yendo los colores a dominantes de color cualquiera. Vale. ¿Dónde estábamos? Que me paso de largo. Calibración de... Vale. Esto es lo que os decía, nivel de cámara. Hay la posibilidad de hacer balance de blancos, crear un perfil personalizado de color y después el monitor. El monitor lo podemos calibrar y perfilar con un dispositivo como este. Esto es un calibrador, un colorímetro que nos permite trabajar con el monitor y ajustar los valores tanto de luz como de colores para tener la máxima precisión posible y lo que estoy viendo poderme fiar al máximo. Si os metéis ya más en serio y empezáis a trabajar con impresoras o plotters también hay un calibrador este es el básico de AOSPERS hay uno más avanzado que nos permite tanto calibrar y perfilar en este caso de perfilar impresoras como calibrar y perfilar monitores. En este caso estaríamos hablando de un termocolorimer perdón de un este dispositivo nos permite tanto medir luz reflejada como emitir luz y captarla. Entonces este tipo de dispositivos nos sirven tanto para pantalla como para impresión. En este caso los colorímetros solo nos sirven para lo que es pantalla pero el precio también suele ser más económico. Hay un calibrador que han sacado nuevos los de Calibrate que es extremadamente fácil son pim pam pum tres pasos te lo hace todo automáticamente es más sencillo pero también es más barato pues también hay esa opción. Después tenemos que tener en cuenta también las opciones de conversión de espacio de color o que son trabajar con estos espacios de color después también hablaremos de ello. Incluso hay la opción de hacer el soft proofing que es hacer la visualización de perfiles en pantalla imprescindible calidad de perfilada esto que significa que puedo simular cómo va a quedar una imagen cuando la envíe al laboratorio cuando la envíe a imprimir a otro dispositivo pues puedo ver cómo va a perder cuando voy a un medio que no soporta toda mi paleta de color que en pantalla queda fantástica pero al imprimir queda más limitada pues esto también se puede hacer con la gestión de color. Vale Problemas habituales en gestión de color lo que os decía primero establecer la luminosidad real de la foto no la que yo creo que tiene y me muestra el monitor es decir la foto está sobreexpuesta o subexpuesta pues tengo que fiarme de lo que veo en pantalla ¿es fiable lo que veo en pantalla? ¿si lo tengo calidad de perfilado? sí si no lo tengo calidad de perfilado a saber pero después tenemos el límite del blanco y el límite del negro y esto en una perra como Acane como la mía que además es blanca y negra tengo el doble problema tanto en los blancos como en los negros a partir de aquí tengo que tener muy medido y muy claro hasta dónde quiero tener detalle en los negros y cuánto detalle quiero recuperar de los blancos vale colores reales no colores bonitos cuidado que esto es una confusión muy habitual normalmente los fotógrafos queremos llegar al final es decir hacemos la foto y ya estamos pensando en la apariencia final que tendrá el acabado el estilo que le daremos a la imagen el color grading pero la gestión de color no se trata de hacer la foto bonita se trata de hacerla real y después la demos bonita ¿por qué esta diferencia? porque cuando yo tengo una foto y la intento hacer ya directamente un poquito más cálida o un poquito más doradita o con los negros más más suaves con el efecto que queramos aplicarle si lo hago directamente con una imagen puede funcionar y con otra no ¿por qué? porque el nivel de contraste el nivel de luz es distinto con lo cual un preset un valor predeterminado difícilmente va a funcionar en cualquier circunstancia funcionará en una situación estándar parecida a la que realicé ese ajuste pero en una foto que no tenga ese nivel de estandarización con la foto anterior eso va a fallar por lo tanto en color yo puedo aplicar siempre por ejemplo una una capa de ajuste en Photoshop o un preset o un ajuste predeterminado que aplica mi foto final para darle un look un acabado pero lo que necesito es que todas las imágenes partan de un estándar si una es más cálida y la otra es más fría cuando aplique esa dominante de color no va a quedar igual pues si todas las fotos voy a un valor neutro de color y le aplico esa dominante eso sí que va a estar estandarizado va a ser mucho más uniforme y mucho más fácil de trabajar vale fijaos caso de Acane lo que os decía la fotografía fotografía de estudio iluminación controlada lo que tú quieras vale blanco y negro ¿qué sucede? aunque dispare en formato RAW el blanco se me va y el negro se me empasta entonces yo decido cuánto nivel de recuperación quiero en el negro y cuánto detalle quiero en el blanco pero en función de lo que estoy viendo si lo que veo de nuevo no es fiable y me está engañando el ajuste no será este será un ajuste incorrecto vale color grading lo que os explicaba ahora esto es una fotografía directa la original fijaos que en la parte oscura de la cara la iluminación es más oscura la la parte blanca de la perra está en la sombra por lo tanto además tiene un tono azulado y hay una puesta de sol con unas sombras y unas luces muy bonitas pero que la cámara no ha acabado de captar y aquí da igual que estemos trabajando con un teléfono con una cámara semiprofesional o con una cámara profesional independientemente que sea mirrorless o reflex da igual el concepto es la foto que capto a ser posible en formato RAW que en la mayoría de teléfonos también se puede hacer de forma nativa o con aplicaciones esto en los cursos que también hago de telefonía móvil siempre os lo explico que no tenemos por qué conformarnos con la aplicación nativa del teléfono que nos viene para hacer fotos podemos usarla pero tenemos aplicaciones como Lightroom por ejemplo o el Snapseed o inmensidad de aplicaciones que nos permiten aplicar directamente el formato RAW y disparar directamente con este formato qué ventaja tenemos que el color no está aplicado se puede modificar sin pérdida de calidad y la capacidad de luz captan mucha más información con lo cual tengo mucho más margen de trabajo sin destrozar la imagen como pasaría con un AVE o un JPG directo vale pues la fotografía fijaos que incluso hay un cartelito que después es retocado vale pues que se trataría yo que quiero hacer conseguir resaltar esta puesta de sol vale pues quiero trabajar estos colores y tal pues esto lo haría la imagen lo más neutra posible y a partir de ahí le aplicaría los retoques que fueran necesarios para aplicar el color el efecto el acabado final para transmitir las sensaciones que me interesan fijaos que básicamente aparte de que en retoque también he quitado el arnés hemos recuperado un poco el detalle en las sombras le hemos quitado ese tono tan frío de la sombra de la perrita y después le damos le hemos dado aquí un pequeño fogonazo un pequeño golpe de luz como si fuera el sol que estuviera entrando por aquí para exagerar un poco más también recupero un poco el cielo un poquito el detalle y este doradito un poquito más exagerado vale voy controlando el tiempo que no me pase vale ¿cómo aplicamos el color grading? lo que os decía básicamente fijaos fotografía original esta os sonada que es la que he usado en la en la publicidad del del webinar esta es la foto original formato RAW ¿qué busco en la foto original? que los blancos no estén quemados porque los blancos los puedo recuperar pero o sea si no los tengo quemados pero si los quemo esa información no es recuperable por mucho RAW que tenga tengo un pequeño margen pero es pequeño entonces prefiero ligeramente sobre exponer sube exponer perdón hacer la foto más oscura siempre y cuando los blancos estén correctos bien a partir de aquí ¿qué sucede? que los negros no tienen apenas información vale pues me interesa recuperar información pero mantener la información en los blancos vale pues esta fotografía ya está ajustada está retocada por zonas y a partir de aquí está incluso con retoque también hemos eliminado el segundo collar por la cara por diferentes máscaras hemos ido recuperando detalle y luminosidad un poquito más en la zona más oscura respecto a la zona más clara pero conservando una cierta oscuridad en la sombra que esto es clave que no por tener un deslizador de sombra que me permite ¡hala! recuperar sombras lo tengo que usar sin ningún límite es muy importante usarlo pero con una cierta prudencia porque ¿hasta cuándo me interesa mostrar? pues hasta aquí vale no más hemos de pensar que esto es una fotografía contra luz pues esa esencia del contra luz debe mantenerse en la imagen si me paso porque puedo porque las herramientas de edición y retoque que hay actualmente me permiten dar luz a la sombra lo que voy a hacer es una foto falsa e irreal entonces sí que está bien recuperar todo lo que quieras pero sin pasarte porque entonces en lugar de ser beneficioso es perjudicial porque perdemos esa credibilidad de la imagen vale pues ¿cuáles serían los pasos? ajustar la luminosidad general de la foto entonces haciendo hincapié en los valores máximos y mínimos de luz vale aplicar el perfil de color interno adecuado ¿qué es el perfil de color interno adecuado? el perfil que nosotros si usamos Lightroom o si usamos Captor One o Camera Raw de Photoshop en la parte superior tenemos perfiles y ahí podemos cargar los perfiles en Captor One también tenemos en algunas cámaras las opciones en calibración base si no recuerdo mal de cargar algunos perfiles vale que no son presets es un perfil de color que nos da ya una apariencia base en la imagen si es más creativo tendremos más margen si es menos creativo pues después lo aplicaremos después trabajamos los ajustes por zonas la zona oscura aquí podemos hacer capas de luminosidad o capas de color la técnica que damos de selección para conseguir dar la luz a la zona que a mí me interesa fijaos que el cielo en sí tiene un ajuste no está igual pero la cabeza de ella no tiene el mismo ajuste que el cielo por lo tanto estos son ajustes separados para poderlo hacer de forma individual esto es necesario depende de la foto y depende del nivel que queramos conseguir si queremos un nivel alto de retoque de acabado pues estas técnicas son muy importantes dominarlas sino básicamente pues es realizar un ajuste base a la foto y cuando ya esté neutro darle el toque de acabado final vale después de los ajustes de de zonas aplicamos los retoques en ese momento eliminamos el collar o los collares que sean necesarios si hay alguna suciedad o algo que nos moleste en la imagen lo quitamos y ahora es cuando aplicaríamos el efecto final el preset el color grading el acabado el toque esa apariencia de contraste de luminosidad de de color esa mezcla que nos da ese acabado es como si te pones netflix te pones una serie que sea más o menos modernilla y ves que la imagen tiene un algo diferente que sales a la calle y eso no lo ves pero el contraste es diferente los matices de los de los negros a lo mejor están más apagados tienen un efecto más mate las sombras son más azules o más amarillas o más verdosas las altas luces pues esos valores es lo que hace el color grading es dar ese acabado a la imagen vale fijaos una imagen una fotografía de estudio fotografía original pam disparada tal como sale de cámara fotografía retocada ahí muchas veces los clientes dicen oh y es necesario retocar la foto a ver necesario no queda más bonita sí porque aunque el perro sea joven la expresión esté bien todo sea correcto pero un sutil retoque siempre nos va a hacer la foto más bella eso pasa igual con retrato por muy guapos que seamos nos ponemos delante de la cámara y ya sea por la postura por el brillo que me hace la luz en el reflejo porque no he dormido lo que debería haber dormido y las ojeras están más marcadas un sutil retoque siempre nos va a dejar más guapos pues con los perros lo mismo pero además tenemos que tener en cuenta que siempre hay legañas hay pelos hay suciedad este perro estaba bueno esta perra estaba acabada de salir de la peluquería pero todo y así siempre hay pequeñas cosas cuando cogemos un perro que no ha pasado por la peluquería y encima es un perro oscuro o negro todas las manchitas y porqueritas que van cogiendo por la calle y tal pues todo va quedando lo ves el perro lo ves precioso haces la foto y dices wow y ahí ves todo lo que llevaba aparte de de babas pues vale la pena poder retocar ligeramente incluso fijaos que este pequeño bultito de la cabeza no se lo he quitado de todo pero lo he disimulado ¿por qué? porque estéticamente queda más bonito es correcto incorrecto retocar alterar la forma particularmente si el efecto no se nota para mí no tiene ningún problema aplicarse otra cosa es que una persona le quites 20 kilos entonces eso ya no es normal pero si me he puesto así y me sale un poco la papada por debajo y le disimulo un poco pues eso no hace falta ni que lo pida es que a la persona que le entrega la foto le va a encantar verse un poquito mejor vale retoque y después algo también importante blanco y negro en la gestión de color volvemos a lo mismo quiero hacer la foto en blanco y negro vale ¿dónde está la belleza del blanco y negro? en unos negros intensos con unos matices ricos y unos blancos intensos pero con detalle volvemos a lo mismo aunque haga blanco y negro si el monitor no está calificado y perfilado ¿cómo sé si estoy perdiendo el detalle completamente del ojo? si el pelaje estoy quemando o no no tengo esa esa percepción por lo tanto necesito sí o sí tener esas referencias vale herramientas las principales no las únicas Lightroom Classic o Lightroom Photoshop con el Camera Raw también y Capture One estas son las más profesionales y más usadas en el mercado hay otras sí y hay Luminar hay On One hay muchísimas otras herramientas pero estas son las más potentes y más utilizadas a nivel de industria vale ejemplos os he querido poner unos cuantos ejemplos para que no digáis bueno este tío hace sus fotos y hace lo que él dice os pongo ejemplos de profesionales de muy buenos profesionales de aquí de diferentes sitios de España que nos dedicamos al tema de la fotografía canina y fijaos en los matices y ahí está el secreto Carmen Pascual si estás aquí un saludo fijaos en la sutileza de la oscuridad como vemos el detalle pero conservando imagínate que el monitor no está calibrado o perfilado esta imagen puede ser absolutamente oscura o demasiado luminosa y pierde toda la magia que quiere ella mostrar pues es esencial poderlo controlar Rutcas en ellas un saludo si me ves también en directo o en diferido y que todo vaya bien lo mismo fijaos los matices por ejemplo este perro blanco y el reflejo imaginaos que el monitor lo tiene excesivamente oscuro o excesivamente luminoso y el perro si el pelaje es blanco y lo hacemos desmersivo oscuro parece sucio si lo hacemos demasiado claro el pelo pierde detalle y queda quemado tampoco es bonito mestiza un saludo también Mayer si me estás viendo también un artista en captar atmósferas fijaos que atmósfera nos está transmitiendo con esta imagen que grado de información quiere mostrar en las sombras en su caso poco pero si se pasa de poco corre el riesgo de que la imagen sea excesivamente negra y en lugar de crear una atmósfera sea una imagen oscura una imagen super expuesta vale pues en cambio juega muy bien a las a los claroscuros a las zonas de luces y sombras para transmitir esas sensaciones en sus fotos pues eso es algo que es muy importante no perder esa noción de dónde está el blanco dónde está el negro independientemente de los colores que ya trabaja con una paleta de colores muy concreta pero también que no se le vayan los colores a demasiado saturado a demasiado intenso un rojo porque le estropearía su estilo su manera de hacer la fotografía y aquí fijaos también una fotografía que os he puesto de una perrita también completamente blanca vamos a lo mismo cuánto nivel quiero de información en las sombras en las luces incluso en las nubes qué nivel de detalle quiero quiero que tengan presencia y ahí es muy importante el cuánto quemamos un blanco si nos interesa un blanco intenso pero el claro como de intenso es porque no es lo mismo un blanco que un claro entonces los matices entre la zona más luminosa que debe ser luminosa a una zona clara tiene que tener una diferencia y eso yo tengo que poderlo percibir vale la inteligencia artificial lo que os decía la inteligencia artificial cuando trabajamos en gestión de color no es importante depende fijaos que en esta fotografía tenemos una fotografía por el campo no está perfectamente alineada además el dueño nos aparece por aquí atrás pero me ha gustado esta instantánea vale qué tengo que hacer pues primero eliminar al personaje porque o sale o no sale pero a medias no vale pues fuera lo eliminamos vale ya lo tenemos fuera fijaos lo que os decía los ojos son excesivamente oscuros podría llevar un flash tal tal sí pero cuando estás en el campo es y has de controlar los perros y las distancias es ya lo sabéis los que ya lo habéis hecho que es bastante difícil trabajar con flash en exteriores se puede hacer sí pero la logística la manera de trabajar todo es mucho más complejo con lo cual que sucede que la mayoría de los casos los ojos como dicen los americanos se convierten en ojos de mapache vale pues qué tenemos que hacer darle un toque de luminosidad pero no pasarnos porque si nos pasamos vamos a esos ojos radioactivos que no son creíbles vale el follaje el verde es uno de los grandes enemigos no queremos que sea el protagonista el verde pues fijaos que muchos fotógrafos caninos lo que hacen es o fotografía de moda es trabajar el verde y quitarle saturación y pasar el verde a una dominante más anaranjada o más más amarillenta para darle una un aspecto si queréis más de moda pero lo que hacemos es resaltar más al perro y disimular algo más lo que es el entorno puede no ser tan exagerado pero nunca normalmente se busca lo que suele ser muy muy fácil el recurso fácil de quiero hacer la foto bonita con rastro y saturación es que queda muy chapucero normalmente en una foto puede quedar bien pero si me paso del verde de la credibilidad del verde o del azul de un cielo lo que estoy haciendo es un cromo que vuelve a no ser creíble vale donde funciona donde uso o donde coloco la inteligencia artificial imaginaos que esta foto para un reel o para un story de instagram me va muy bien pero es que yo la quiero para la página web y me interesa que sea paisada o sea y el cliente me dice ¿me puedes dar otra foto o la misma pero no apaisado? y dices ¿cómo te convierto esta foto en un apaisado? ¿te corto el perro? pues inteligencia artificial lo que podemos hacer es pedirle a la inteligencia artificial que nos rellene todo el contenido y convertimos esta fotografía en una fotografía panorámica cuando no lo es vale fantasía aquí os he puesto esta imagen tipo fantasía evidentemente no es una fotografía canina pero para que para sugerir este esta atmósfera este este efecto estos colores aplicados y tal entonces lo queremos aplicar a fotografía de perros también lo podemos hacer pero el concepto ¿cuál es? que la clave es la sutileza y con eso no me refiero a que no podamos hacer cosas fantasiosas cosas exageradas evidentemente me voy al campo y no me encuentro estos colores ni este desenfoque todo esto o está hecho con objetivos de focales muy largas y aperturas muy grandes o bien es retoque vale no lo puede hacer no tiene por qué pero que sea creíble que veas una imagen y puedas no te eche para atrás el efecto que sea excesivamente brusco vuelvo a poner los ejemplos con otras imágenes fijaos aquí esta imagen de Carmen es una imagen fantasiosa pictórica pero es realista si en cambio tuviera un verde fosfolito un amarillo chillón ya chirriaría no me funcionaría esta imagen esta foto de Ruth también fijaos este ambiente de niebla esta sensación con el perro aquí con el detallito es preciosa pero ¿por qué es preciosa? porque tiene esta atmósfera pero volvemos a lo mismo si me paso tanto en los ajustes generales o en los matices es donde pierdo esa credibilidad y la foto directamente ya crea rechazo porque ya no entra aquí tenemos esta de mestiza de Mayder también que tenemos esta comunicación esta fuerza esta intensidad de los ojos que hay una zona desenfocada y tal vale pero es que no es lo que ella te está mostrando en esta foto aquí nos estamos centrando en la mirada de ellos dos en la complicidad en esta unión entre ellos y aquí tenemos pues esta ambientación este juego con un perro que está divertido que está jugando con nosotros que está con la pelota en la boca con la con la corbatita el fondo jugamos un poco pero volvemos a lo mismo un perro negro pero con matices que hay zona en la que no hay detalle y me da igual vale pero no puedo hacer esa zona sin detalle en una zona principal de comunicación tiene que ser en una zona irrelevante en las otras zonas pues fijaos el pelaje que tiene su volumen su trabajo el brillo en el ojo esa que le da esa vida al perro esto es muy fácil trabajarlo en estudio o por retoque también le podemos dar el toque de iluminación en el ojo vale pues consejos no nos pasemos con el no con no aplicar efectos pero sí con no aplicarlos en exceso que sean excesivamente fuertes y calibrar el monitor esto es lo que os decía este es el nuevo dispositivo que es tremendamente nuevo y rápido y las cartas vale y por último después la presentación ya os la os digo que podéis entrar en mi web y os la pondré a partir de seguramente mañana con el vídeo de hoy y la presentación para que la podáis descargar y pedís todo el paso a paso los espacios de color porque son importantes porque tanto en cámara como cuando entregamos una imagen como cuando estamos calibrando un monitor tenemos que saber o compramos un monitor qué espacios de trabajo de color trabajan y qué diferencias hay entre ellos aquí os lo explico y os pongo una diferencia una gráfica para que veáis las diferencias veis el REC 709 es RGB el P3 y Adobe RGB que son más o menos los equivalentes y el REC 2020 o el Profoto RGB que son mucho más extensos y aquí vendrá toda la explicación de cómo se calibra el monitor las cartas etcétera etcétera vale pues pasamos al turno de preguntas y respuestas y vamos a ver si tenéis preguntas os dejo lo del descuento por si os interesa que lo tengáis en pantalla vale Sandra ¿me puedes decir las aplicaciones para descargar para el móvil y así mejorar las fotografías? tengo dos perras negras una blanca y negra pues mira yo por ejemplo uso dos principalmente una es a ver ¿cómo se llama? si no me equivoco es Camera Pro tengo aquí puesta y la otra es Lightroom me lo pondré aquí para que me ponga el nombre y así os lo digo exacto no ProCam ProCam es una esta es de pago te deja hacer cuatro fotos y después ya tienes que pagar no es cara tampoco pero te permite trabajar en RAW y con una calidad realmente muy buena Iñaki como no conocemos las pantallas en las que el cliente ve la foto debemos editar pensando una pantalla con el menor número de colores y menor contraste y rango dinámico es una buena filosofía a ver si tú estandarizas algo a alta calidad todo el que no lo tenga tendrá menos capacidad de respuesta si estandarizas algo pequeño el que tenga grande pues lo verás de una forma más simple entonces si puedes estandarizar algo más más pequeño Rafael debemos disparar en Profoto y después pasar a RGB a RGB a ver Profoto es un espacio de color de RGB paso esto vale Profoto RGB es un espacio de color interno pensado para que los programas puedan manejar las imágenes y mostrarnos con toda la paleta de colores por ejemplo es un equivalente al que usan a nivel interno tanto Captor One como Lightroom o Lightroom Classic pero no es aconsejable y que yo sepa no hay ninguna cámara que permita trabajar directamente con Profoto de hecho cuando tú trabajas en formato RAW lo normal es que la cámara te permita trabajar en sRGB que es el pequeñito este sRGB el azul cian o Adobe RGB que es más grande ¿qué pasa? que actualmente muchos monitores de ordenador y de teléfono trabajan con algo muy parecido al P3 si os fijáis es muy parecido este verde al azul al Adobe RGB pero perdemos verdes y azules pero ganamos en tonos amarillos rojizos y algo de verde pues esto para retrato o para fotografía canina sí que nos puede ser mucho más interesante que los verdes azules porque como os decía antes normalmente en paisaje lo que hacemos es limitar el verde y el azul con lo cual tener de más tampoco lo necesitamos normalmente y pasar de sRGB de hecho todo esto es sRGB entonces otra cosa sería pasar a CMYK pero si estás en Profit RGB Adobe RGB DC IP3 o sRGB siempre estás en RGB si es sRGB como espacio pequeño de color pues eso te garantiza que cualquier dispositivo lo pueda reproducir sin limitaciones de color porque al ser muy pequeño cualquier dispositivo lo tiene que reproducir sin problema o tendría que reproducirlo a ver de dónde me quedan las preguntas Ana a mí me gustaría que hicieras otro webinar de edición con Camera Raw y Photoshop pues mira sugerido para Calibrate si quieren hacer otro webinar y hacemos si os interesa pues lo ponéis o les dais la brasa a ellos o a mí y si no os lo haré yo directamente y lo pondré en fotoformación o en retrato de perros y hacemos un un directo o una clase específica de edición de Camera Raw y Photoshop de retrato ya lo tengo en fotoformación.com de retrato canino no de momento no lo he hecho José por favor ¿podrías profundizar sobre el softproofing? mi laboratorio químico me está volviendo loco hoy no porque no tenemos tiempo para ver la aplicación en cómo hacerlo y tal básicamente el concepto es que tú tienes que tener el perfil de salida y a través de Lightroom perdón Lightroom Classic creo que Lightroom normal no lo hace Photoshop o Capture One puedes cargar el perfil y mostrarlo y ver cómo quedaría la imagen impresa de esto en fotoformación.com si buscas también hay información sobre esto José dice aún usa monitor CTR CRTS supongo que te refieres al laboratorio curioso pero bueno trabajo de retratos y colegios José Manuel en primeros planos de perros ¿dónde ponemos el foco? ¿naíz o ojos? a ver por defecto siempre a los ojos perros o personas excepto que la imagen justifique lo contrario es decir si por ejemplo queremos mostrar que una chuche nueva para perro una galletita o lo que sea tiene un olor que les encanta y tal y hacemos una foto de una mano mostrando la chuche y el perro con el hocico oliéndolo puedes estar los ojos completamente desenfocados porque no es lo importante el perro en sí sino la acción de olisquear la galletita por lo tanto cambiamos el protagonismo de la persona o el animal a la nariz que sería el protagonista que olfatea la chuche si no por defecto lo lógico siempre a los ojos Iñaki calibro mi monitor con periodicidad pero no entiendo el concepto de calibrar la cámara con una carta de color y esa calibración genera un perfil de color ICC que debo combinar de alguna forma con el ICC que ha generado la calibración del monitor o algo así no a ver el monitor tiene un perfil propio del monitor es decir tú imagínate que necesito gafas me pongo las gafas vale ahora ya veo bien pero las gafas no las pongo a la foto me las pongo a mis ojos para ver yo correctamente pues el perfil estamos haciendo lo mismo el perfil del monitor lo colocamos en el monitor para que él muestre las cosas correctas a la foto le podemos poner un perfil que lo que hace es ponerle unas gafas específicas a la cámara con el objetivo que hemos disparado la foto en las condiciones luz en las cuales hemos hecho la foto con lo cual un perfil corrige o dirige la cámara y otro lo que hace es el monitor es completamente separado entonces lo que nosotros podríamos hacer con la carta de color y hacer un perfil nos sirve para aprovechar el máximo las capacidades que tiene la cámara y conseguir la máxima precisión de colores posible José Ignacio trabajo con dos pantallas una ISO de 27 en RGB y otra BenQ de las corrientes sRGB ambas se supone que con una luminosidad de 120 la ISO calibrada Color Navigator 7 y el A1 Display con los dos y la BenQ con el Calibrate y el mismo Color Gamer usando convierto las fotos en el ISO a sRGB y las veo en el BenQ o en redes se ven más oscuros eso sí con los colores perfectos ¿dónde falló? a ver necesitaría investigar bastante más para poder dar una respuesta piensa que depende de cómo trabaje el ordenador si trabaja realmente bien con los dos monitores cómo son los dos monitores y cómo estás ajustando de entrada veo que tienes un cacao de softwares que el ordenador seguramente se va a hacer un lío piensa que en gestión de color es muy importante como la película de los inmortales si sois viejos como yo y os acordáis que sólo puede quedar uno por lo mismo ha de haber un software de gestión de color el que quieras pero uno si hay más de uno uno dice A y el otro dice B con lo cual bofetadas resultados imprevisibles ¿qué pasa? que el el ISO tiene un software que es fantástico que es el Color Navigator pero no te va a permitir calibrar ningún otro monitor que no sea un Color Edge de ISO en cambio los otros softwares aunque quizá no están al nivel del ISO para el propio ISO porque no hacen calibración por hardware pero sí que te pueden estandarizar más todos los monitores puedes probarlo a ver si tienes mejores resultados Víctor pregunta ¿qué lente recomiendas para fotografía canina? depende depende de si trabajo en el estudio trabajo en exteriores depende del presupuesto del tipo de fotografía que hagas de hecho lo mismo que hacer un retrato si haces algo que sea más panorámico por ejemplo fijaos estas fotografías esta fotografía está muy lejos pero esto prácticamente seguro es un teleobjetivo largo probablemente un 105 un 200 me imagino esto puede ser un 85 un 50 milímetros este este otro objetivo podría ser un 50 un 35 esto es un 60 depende de lo que quieras hacer del plano que quieras capturar y de lo cerca o lejos que quieras estar lo que puedas deformar imagínate por ejemplo que haces esta fotografía con un 24 milímetros o un 16 milímetros ¿qué sucedería? que tendrías que estar a esta distancia para hacer la foto y la gente aparecería completamente deformada ¿sabéis? esas fotos de perros que pueden ser muy divertidas pero que se ven los perros deformados con unos con unos hocicos enormes deformados y tal puede ser muy divertido y puede ser creativo pero si quieres hacer algo emotivo y no creativo o divertido pues no usarás un objetivo tan angular depende un poco de lo que quieras hacer José mi monitor da luminancia medida 97 hora de cambio no sé qué quieres decir con lo de hora de cambio depende de lo que quieras hacer de luminosidad aquí en el PDF también os pongo los estándares normalmente para impresión suele estar sobre 80 candelas mientras que para pantalla media suele estar en 100 o para pantallas 120 incluso hasta 140 Carolina no puede conectarme antes queda grabado sí queda grabado y os lo enviaremos pero además yo intentaré publicároslo en retrato de perros en el blog que hay recursos y información sobre fotografía de perros si queréis consejos y tal hay mucha cosa pues también nos lo pondré allí junto con el PDF para que lo podáis descargar Tatiana así que le dice que también le queda compartido ¿a qué velocidades mínimas trabajas con los perros? buena pregunta la velocidad debe ser lo más rápida que puedas ¿qué pasa? que los perros se mueven mucho y a lo mejor está tranquilo calmado y tal pero a la que coges la cámara y la levantas y preparas ¡pam! ya se ha ido! entonces aparte de que una foto trepidada una foto movida excepto que sea voluntaria o que tenga algún efecto interesante lo que hacemos es huir de ellas porque lo que vemos es el detalle ver la imagen con nitidez aparte de eso lo que nos interesa es que el perro no se mueva y que salga perfectamente limpio y nítido pues para eso puede ser una velocidad depende si es en un estudio o en un flash y tienen sincronización de alta velocidad o no o si es exteriores si es exteriores yo normalmente pongo de 500 para arriba de velocidad apertura base si te refieres al diafragma pues depende de lo que quieras hacer si quieres conseguir una gran profundidad de enfoque pues usarás diafragmas muy cerrados si quieres un fondo desenfocado y estás a una cierta distancia pues tendrás que usar diafragmas muy abiertos depende mucho del efecto que queramos conseguir Carolina no sé si he hablado antes pero pero que es lo mínimo que se necesita para iluminar en estudio luces fijas o flash a ver yo trabajo con flash porque si que hay gente que dicen es que el flash con los perros pueden reaccionar mal yo nunca he tenido ese problema todos los que han pasado por el estudio les he hecho fotografía con flash empiezas hay que dejar que el perro se habitue se acostume a estar por el estudio que haga su inspección que se relaje y después empezar de menos a más y cuando el perro está agotado se acabó la sesión entonces el flash lo más importante es cómo lo trabajas si el flash es directo es una luz muy fea si os fijáis aquí trabajo con una con una con una sombrilla con una con paraguas muy grande de 180 de de metro 80 perdón entonces con un difusor pues esto me da una luz tremendamente suave y bonita pero a veces necesito compensarlo pues entonces puedo usar otras ventanas o otros paraguas para compensar mínimo una luz la que sea y también puedes usar rebotadores pero es más difícil controlarlo porque los perros son unos tanquitos más práctico pues dos flashes o incluso tres yo normalmente siempre trabajo entre dos y tres flashes normalmente no me complico más la vida en estudio con ellos Fernando ¿es correcto disparar con srgb en RAW más jpg para luego editar si es necesario con Captor One y exportar en TIF para impresión o en jpg para pantalla o es mejor disparar en Adobe RGB a ver depende básicamente el disparar en RAW te da igual si es en Adobe RGB o en srgb porque después lo puedes cambiar pero el histograma cambia entonces si te fijas en el histograma en el momento de hacer la sesión de fotos sí que es importante trabajar en Adobe RGB o en srgb ¿en cuál? depende de si vas a trabajar con impresión te interesará más Adobe RGB si trabajaras más en pantalla normalmente srgb excepto que vayas a dispositivos de alta tecnología de última generación y trabajen ya en perfil que es lo que habíamos visto muy parecido a lo de rgb Carolina ¿cómo enfocar bien si el perrito está en movimiento? ¡ayja mía! esto es un gran dolor de cabeza si no pregúntalo a cualquiera a ver si tienes suerte y tienes una cámara buena y moderna y tiene enfoque al animal al ojo y un objetivo moderno y rápido la cámara te lo hace todo o en la mayoría de casos te lo hace todo y bien pero si no es el caso tienes que intentar ir muy rápido y buscar el punto y ir haciendo el seguimiento y intentar conseguir que el perro y alguna se le desenfocada pues mala suerte es hacer muchas fotos para conseguir la mayor parte de fotografías buenas y con buen enfoque ¿qué esquema de iluminación es preferible usar en estudio? Rita depende del tipo de fotografía que hagas fíjate que aquí fotografía de estudio podría ser esta de Carmen esta no sé si es interior o es estudio o es incluso exterior pero podría ser una fotografía de estudio y esta te aseguro que es fotografía de estudio pero esta es mía fíjate el redondo del ojo esto es la ventana esta que os enseñaba el paraguas de 1080 entonces depende pues puedes usar una luz Rembrandt puedes usar una luz lateral una luz más yo la luz frontal frontal normalmente no me gusta pero en algunos casos también puede ser positivo depende de donde quieras las sombras y lo intensas o no intensas que quieras con una o más luces también podríamos hacer otro webinar solo hablando de esquemas de iluminación tipos de luz etcétera ¿qué te pide el cliente en general? barato bueno bonito y barato a ver depende de lo que del tipo de cliente hay clientes que te piden fotografía de estudio fotografía en su casa fotografía de exteriores por ejemplo Ruth hace mucha de fotografía de perros en acción en montaña están los perros corriendo y ella los coge entonces si miráis sus webs mirad estas webs y veréis infinidad de situaciones y circunstancias y muchas formas de solucionar estos problemas nos hemos pasado Natalia dice me apunto al webinar de esquemas de luz muy bien todo lo que queráis o tengáis más interés en ver y no ha quedado cubierto en el curso pues aquí ya os he puesto que tenéis mi contacto tenéis también el contacto de Calibrate y ahí también nos podéis poner cualquier cualquier tipo de información que queráis aquí os pongo el enlace para cualquier consulta que queráis pues o petición que queráis lo podemos ir haciendo Carolina la última pregunta de acuerdo a tu experiencia ¿cuántas fotos mínimas se pueden ofrecer al cliente? me refiero a que espera para ver esto a ver si sale el contacto me refiero a que 10 fotos en una sesión serían muy pocas es que acá en mi país ofrecen un montón más de 20 y yo como que me agobia pensar en tantas a ver muy buena pregunta esto sería para hacer un curso de marketing para fotógrafos de perros porque de cursos de marketing de fotógrafos he hecho muchos de fotografía canina no he hecho ninguno pero si os interesa también lo podemos hacer el marketing es apasionante y podemos sacarle muchísimo juego a nuestro negocio bien empleado vale ¿qué pasa? depende de lo que haga la gente no tienes por qué hacerlo tú eso es lo que tienes que tener muy claro pero lo que hace la gente es lo que el público que conocen esperan con lo cual hay una cierta le puedes dar una cierta vuelta es decir yo me caracterizo por ser un fotógrafo que trabajo mucho el retoque y la edición entonces hay fotógrafo que no conoce photoshop o no le gusta o o no lo trabaja simplemente e incluso hay fotógrafo que es mucho de tal como sale de cámara bueno cada uno que lo haga como quiera ¿qué pasa? el que no domina photoshop y aplica un ajuste muy básico pues puede entregar mucho porque invierte poco en cada foto pero el que está mucho tiempo por foto no puede entregar muchas fotografías porque no sería rentable entonces ¿qué sucede? que si tú quieres entregar 10 o 100 fotos y estás media hora o una hora por foto ¿a cuánto vas a tener que cobrar la sesión? entonces mi política es un poco os hago una pincelada muy rápida yo te hago un precio teóricamente muy asequible pero con letra pequeña ¿qué significa? que yo te digo por ejemplo sesión desde 50 euros ¿por qué? porque eso no asusta a nadie pero yo no te voy a entregar 10 fotos ni 5 fotos ni voy a estar una hora contigo haciendo fotos al perro en 50 euros te voy a estar 15 minutos y una foto ¿vale? ¿por qué? porque quiero que no te asuste el precio de entrada pero si empiezas a sumar vas a ver que el precio no es barato pero cuando viene la gente de otros fotógrafos se quedan solo con el precio es que me han dicho que una sesión por 75 euros por 100 euros por 150 ¿ah tú lo haces por 50? claro pero yo te lo entrego una sola foto ¿vale? entonces ¿qué pasa? es como un poco como el McDonald's si tú vas a un fast food de estos rápidos parece que sea muy barato pero si empiezas a sumar postres complementos menú XL y tal 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 ya deja de ser barato quizá no es caro pero no es barato es barato si te coges la hamburguesa simple pelada sin extras y sin bebida o simplemente un agua pero a la que va sumando va subiendo la factura esa es mi política para mí cada caso es diferente y no en todas las ciudades o todas las 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 zonas funciona igual y se tiene que estudiar cómo trabajar pero que no tienes por qué ponerte en una política de decir yo pongo un precio alto porque voy a trabajar con un servicio premium pero es que no me va a venir poca gente bueno pues pon poco y el que tenga poco poder adquisitivo que coja poco y el que tenga más poder pues que coja más pero en lugar de decir es que yo tengo una sesión a 500 euros pues si a lo mejor es lo mismo te digo y en esta sesión te entra ta 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 en cambio te digo sesión mínima 50 euros si sumas todo el oro a lo mejor llegas a lo mismo de los 500 pero ya entra mejor esta es una forma de hacer pero hay muchas más espero que os haya gustado os haya interesado el contenido como os decía en la web os pondré el enlace para poder descargar el pdf con el paso a paso de todos los pasos para hacer y estoy a vuestra disposición para cualquier duda pregunta o necesidad que podáis tener si necesitáis clases y tal que sepáis que también hay el servicio de one to one para poderos asesorar tanto aquí presencial en el estudio como a nivel online para poderos ayudar en todo lo que podamos muchísimas gracias y por mi parte aquí queda el webinar de hoy ¡Gracias! ¡Gracias!